Mientras se está pidiendo el apoyo de los 360 mil reservistas, el hijo de Netanyahu vive en Miami. Se llama Yair y ha sido fuertemente criticado por los soldados reservistas ciudadanos israelíes. Le reprochan que él está muy a gusto lejos y a salvo de la guerra cuando su papá llamó al cierre de filas para atacar Palestina y defender a su país. Algunos justifican al decir que hizo el servicio militar, pero no como soldado combatiente, siendo que cientos de israelíes fueron llamados sin tener entrenamiento para la guerra. El hijo incómodo en Netanyahu ha causado polémica y en otras ocasiones por sus posturas políticas o por andar con mujeres no judías también ha tenido demandas por difamación. ¿Qué le parece?